Está enterado, yo ya lo que podía se los platiqué a sus representantes legales. Estamos en espera de que tengamos una solución positiva para todos, aunque parece a veces que no es posible, pero nosotros estamos confiados con ustedes. Y con una cosa nada más para ustedes, lo que decían, que se va a cumplir la ley. Personalmente, a los propietarios, el día lunes en la mañanera el presidente expresó que quería atender personalmente el conflicto de la invasión con los propietarios. Bueno, yo les... Porque aquí en Veracruz no nos hacen caso, aquí son omisos a esto. Exactamente, aquí el Estado nos ha dado, perdón con la palabra, a tole con el dedo. Yo le voy a dar esto a él, yo lo que les quiero decir, porque sí estoy atento, desde la primera vez le encargó al compañero Meyer, que es el secretario, a atender. Y ya hay acciones que se están emprendiendo. Yo quisiera saber cuáles son las acciones que se están emprendiendo ahorita. Muy claramente el ejercicio de la ley, por eso no se ejecutaron los deslindes. ¿Cuál es el ejercicio de la ley? El deslindes no se ejecutó porque hay un... Amparo. Hay un amparo colectivo. No, no, no les estoy mintiendo, es mi... No, no hago eso, pues. Yo lo que les quiero decir es que lo que había derivado en el deslinde, con una documentación que entró al litigio. Acciones como la de Estela Ríos, que en una entrevista dudó de la legitimidad de nuestras escrituras y nos trató como delincuentes, esas son las acciones que se dan para nosotros. ¿Por qué después de un año y medio no pueden sacar a los invasores? Las víctimas somos nosotros. No pedimos un favor, solo que se respeten nuestros derechos. Yo lo que les puedo decir es que lo vamos a hacer así. Y yo ahorita pedirles que con mucho gusto, porque es mi obligación, recibo, le entrego. Y ya he de inclusive establecer algunos contactos posterior a partir del martes. Y que estoy muy convencido que antes de la primera semana de octubre va a haber una solución conforme a la ley y a los intereses legítimos que tienen todos los ciudadanos.